Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Susy, por si esta es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas porque en este canal encontrarás 3 videos semanales sobre el mundo de la belleza y también un poquitito de moda Mis chicos, sé que les encanta ver este tipo de videos de lo que pedí versus lo que recibí o hauls de Shein sobre todo de Shein porque sabemos que es una tienda que vende ropa a muy buen precio, ropa que está muy en tendencia, o sea muy 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 de moda Entonces nos encanta ver pues que tan buena viene la prenda, sobre todo porque son piezas muy económicas Les dejo un código de descuento en la cajita de descripción de este video y también aquí en pantalla va a estarles apareciendo Este código de descuento es válido hasta diciembre de este año 2019 Y también van a encontrar los links a todas las piezas que estoy a punto de mostrarles en este momento Así es que vamos a comenzar Este es un blazer que pedí, es un blazer dress Lo pedí en el pedido anterior pero se retrasó y no me había llegado La verdad es que está hiper bonito Creo, tengo una leve impresión de que este blazer o este print estuvo en una de las tiendas creo que Zara o algo así Les digo que es un blazer dress porque así lo muestra en la tienda La verdad a mí me quedó un poquito ajustado en los brazos porque tiene este como fruncido por así decirlo en las mangas Que lo hace como apretarse un poquito en los brazos pero todo lo demás me quedó bien Yo la verdad no lo utilizaría como vestido porque no trae como cerrarlo bien O sea, si en el movimiento, en el uso del día a día seguramente se te puede abrir de la parte de abajo Entonces yo lo usaría más bien como un blazer larguito Me gustó muchísimo, la calidad está súper buena Yo lo pedí en una talla mediana, los botones y todas las costuras están súper súper bien Viene con un cinto que está padrísimo de villa gruesa Esto te acentúa mucho la cintura La verdad es que a mí me encantó El siguiente es un blazer tipo camisa La verdad en la foto yo pensé que era un blazer como el anterior así rececito Blazer pues no sé, o sea de tela un poco más estructurada Este es una tela tipo camisa, yo lo pedí en talla chica Me quedó muy bien, me gustó bastante, me encanta este print Creo que también es un print que sacó Sara Pero no estoy bien segura Este me queda como una camisa suelta, como una camisa para ponértela encima Me gustó el corte, es bastante ancho, amplio Está súper padre como para la oficina o lo así Pero no es como un blazer muy grueso, abrigador La siguiente es una tipo jacket, como una chamarrita Yo la vi en la tienda, en la página y sí pensé que iba a ser como una chamarrita pues ligerita No tiene zippers, es abierta La pedí en una talla chica y siento que sí se me ve como chiquita Aunque es una jacket que te vas a dejar como abierta Siento que se me ve un poco chiquita Tienen las mangas como ochenteras, como abultadas en esta parte Me gustó eso Zippers son reales, eso está muy padre Les digo, es como de vista, o sea como para ponértela encima No es abrigadora en lo absoluto Y no se cierra Esta es con ese tipo, pues tipo cuero, ¿no? Como si fuera una chamarra de piel, pero no lo es Siento que esta no está tan padre como la que les mostré en unos, creo que el haul anterior Es una calidad como de Forever 21, más o menos Está utilizable, pero no creo que vaya a durar mucho Ok, por el contrario Este blazer está Wow, súper, súper, súper bonito O sea, este neta lo tienen que pedir Es como de una tela que aparenta ser tipo sedita o así Como pues un mix entre satinada y sedosa Está muy bonito Es un blazer formal El corte es como cuadrado, tipo masculino Tiene hombreras Está la tela increíblemente sedosa Los botones se ven bien bonitos Me gustó muchísimo el corte Ustedes lo estarán viendo en pantalla Los bolsillos son reales Lo pedí en una talla chica Les digo, viene amplio, tipo oversize Como cuadrado Me gustó muchísimo este para como oficina O para subirle un poco el look No sé, como verte un poquito más arreglada Más elegante Este otro es un blazer Que, oh my god, cuando lo saqué Es como un blazer sweater Este también se los ultra recomiendo Está divino Es amplio Es como... Yo lo pedí en talla M Quizá una talla S me hubiera quedado mejor Es largo, tipo a las caderas La tela está súper gruesita O sea, es como un mix entre blazer y sweater Tiene unas aplicaciones en el borde Súper bonitas Como muy elegantes O sea, es un blazer abriguito Slash abriguito Un conjunto de pantalón y blazer que adoré O sea, me encanta esta onda de ir combinadita En todo el traje Este es en una tonalidad como terracota Está divina La calidad es como de Zara O sea, bastante considerable O sea, este no está tan Forever 21 Bueno, aunque hay cosas en Forever 21 que sí duran más Pero de repente siento que las texturas son muy delgaditas Y este no Las costuras están súper bien Me quedó perfecto Un poquito amplio el pantalón O sea, un poquito como que sueltito de la cintura Pero muy cómodos Este lo utilizaría fácilmente para un evento O con tenis Como para hacerlo más sport Por el contrario Este otro también es un conjunto O sea, es un blazer y un pantalón Este lo pedí en una talla chica Y la tela es lo que principalmente les puedo decir Que en pantalla no se nota Creo que puesto tampoco se nota Pero el tacto sí se siente Es una tela súper delgadita Bastante transparente O sea, puedo ver a través de ella Está muy bonito el print El corte del saco me gustó bastante El saco sí El blazer sí lo utilizaría También tiene estas como hombreritas Tipo ochenteras Y el pantalón me quedó apretado O sea, me quedó bastante justo No está tan cómodo La verdad no me animaría como utilizarlo Me da miedo que se vaya a romper Es una talla chica Entonces pues sí No le atiné del todo Sí me cerró Pero me quedó apretado Pero está lindo Se ve lindo puesto Pero la tela no está tan buena La verdad Ok La siguiente es una falda Está hermosa Me gustó muchísimo Es una falda mini Pero tiene este corte Como para hacerla tipo alta O sea, como que se vea De cintura alta Es de una tela tipo pana Y tiene bolsillos en los costados También viene con un cinturoncito Este es como Pues se me figura Como se te entera Este Tiene su cinturoncito Con la hebilla redonda Para acentuar la cintura Es corta Pero me quedó bien O sea, yo sí la utilizaría No está la pana tan gruesa O sea, tampoco es transparente Pero no es como Extremadamente gruesa y caliente El siguiente es un pantalón Este está súper bonita la tela Súper buena calidad Bastante gruesito Es un pantalón Con una tela invernal O sea, se siente suavecita y calientita O sea, no es extremadamente grueso Pero tampoco siento que se transparente Lo pedí en una tela mediana No es el pantalón más favorecedor Para mi tipo de cuerpo Pero Pues creo que es porque no estoy Como muy acostumbrada Viene con su cinto Para enmarcar esta zona Es un pantalón de tiro alto La hebilla es bastante ancha y grande Me quedó ligeramente ancho de la cintura Pero está cómodo Está utilizable Muy bien El siguiente es un suéter Que está hermoso O jersey O sweater O como le digan Yo le digo suéter Es en un tipo print Como de serpiente Creo que es Es verde neón Neón Intenso, llamativo La verdad es que la tela está Súper, súper suavecita Este es un suéter grueso O sea, se siente abrigador Calientito Lo pedí en talla mediana Y me quedó súper bien Holgadito Cómodo para utilizarlo del diario Las mangas súper bien Costuras Tejido Este está excelente La verdad este me encantó Y bueno Sigue en tendencia Los toques neones Obviamente Por el contrario Pedí este otro Que me imaginé Que iba a ser como una sudadera Como un Como una Como un suéter más grueso Y no Es una tela tipo camiseta Está bien bonito Es como ven Este print de florecitas Está súper linda Me gustó mucho Sí la voy a utilizar Pero me la imaginaba Mucho más gruesa Mucho más calientita Esta es una talla chica Y me quedó amplia Bastante Este Anchita Pero cómoda Es como una tela de De blusa Por así decirlo O sea, no es No es suavecita Y cómoda Y abrigadora Es más bien Como utilizable Para la oficina No sé O sea Como en lugar de ser De algodón Es como de Poliéster Pero no pica Ni nada Está suave Al tacto Pero delgada Ok Y ahora Les tengo que Platicar de esta blusa Está hermosa Es una blusa De polka dots Con el cuello Como altito Está muy curioso Que en la parte de atrás Tiene estos listones Para abrochar Como el cuello No sé Se me hizo padre Como para hacerte un chongo Y que se vea un moño lindo atrás Es de manga larga La textura De esta blusa Está muy suavecita Viene bastante ancha Yo la pedí En una talla S Me quedó perfecta Amplia Las mangas Están muy coquetas Porque tienen este Como elastiquito Que las hace así como Pues con esta caída Tipo lancitos El polka dot No pasa de moda nunca Y bueno No suelo utilizar Blusas Y ropa roja Pero me gusta mucho El rojo Entonces Me animé por esta Y la verdad es que Súper bien Una playerita Que ya la utilicé De hecho Cuando me llegó Al día siguiente Me la puse Me encantó Es esta playera Es una blusita Delgada Fresca Como con este Tie dye O sea Esta técnica De pintura Así como que Se va Esfumando Los diferentes colores Amé que es Colores pasteles Y yo soy Súper amante De los pasteles Está súper bonita Es delgada Tampoco es como que Hay una playera Del súper algodón No Pero me gustó bastante Esta la pedí En una talla mediana Y me quedó Súper bien Ok Pedí este otro Vestido Que la verdad No sabía Qué onda Qué esperar de él Está muy bonito Pero siento que me hace Como muy voluminosa No sé cómo Se me abre un poco La parte del pecho O sea Tendría que hacerle Como un ajuste O ponerle una telita O algo así Es como de gaza Está muy otoñal Y bastante bonito Las mangas son plisadas Y la falda también es plisada Y creo que es eso Lo que hace que me vea Como con más volumen No sé Es una talla chica Quizá una talla mediana Pero también Si hubiera sido Una talla mediana Me hubiera visto Más voluminosa No sé No me encantó Cómo se me ve a mí Pero el vestido Está precioso Muy elegante Muy formal Como para un cóctel O algo así La verdad Está bien bonito Una blusa Que me encantó Es esta Es como tipo Satinada Tengo Como que Una impresión De que la vi En Zara Pero no estoy segura Esta es una talla S Y la blusa Es tipo Como Oversized O sea es muy larga Te cubre tipo Las pompis Y La tela Es como si fuera de seda Obvio no es Pero está Bien suavecita Muy bonita Las costuras Los botones Todo viene excelente Les digo Talla S Me quedó Muy cómoda Muy bonita Es una blusa Elegante Y sobre todo Siento que el color Está El color está Súper otoñal Como cobre Muy lindo El bolsillo En un lado Muy Como ese estilo Medio masculino Como formalito Muy linda La verdad Esta Tiene un 10 Me encantó Las siguientes dos piezas Ay No me quedaron Tan bonitas Como yo me las imaginaba La primera Es esta blusa Que está Divina Es en una tonalidad Como Lavanda También Tengo un vago recuerdo De haberla visto En tienda Zara Me quedó Un poco Justa De La zona Del pecho Es que estas blusas Están así como que No estiran Ni un centímetro Es de este tipo Organza Está muy de moda Este tipo de blusas No sé si la pediría En una talla Si en una talla Mediana Me hubiera quedado Mejor Las mangas Son como También No tan largas No me llegaron Como hasta el puño Viene un poco Más chiquita Les digo En esta tienda La verdad es que En todas las tiendas Me suele pasar eso O sea Yo tengo ropa De Zara Por ejemplo Que es talla S Mediana Y large O sea Tengo tres tallas Diferentes Y es dependiendo De la ropa Esta es otra blusa Que está Hermosa Es igual De este estilo De organza Las mangas Son abultadas Es una manga Corta O sea Como Como el codo Más o menos Y esta también Es una talla chica Y adivinen que No me quedó Me quedó muy chiquita O sea Apenas Y me cierra Literal Entonces esta Pues bye Se la voy a pasar A alguien más Pero Está hermoso El print Me encantó Las costuras Esta A diferencia de Por ejemplo La anterior Lavanda Tiene un recubrimiento En la costura En la parte interior Entonces esta No pica En lo absoluto La lavanda Si te llega A picar un poquito Porque Está bien Cocido Y todo Pero no tiene Un recubrimiento Aquí Entre la Unión De las telas Y la otra Si lo tiene Por el contrario Esta es una Piaza Que necesitan Pedir Es una blusa Divina El color Es este Rosadito Se fijan Se ve como No es brillosa Pero tiene un Sheen Algo muy lindo Está Hermosa Las costuras La tela Es delgada También es como No es organza Pero también es como Traslucida Y todo está Hermoso En esta blusa Me encantó También tiene este listón Para hacer como Un moño En el cuello Me quedó Perfecta Esta es una talla XS Les digo Algunas piezas Vienen más grandes Otras vienen más reducidas La siguiente Es una blusa Que la verdad Es que no estoy Muy convencida Como que No sé Es un color Rojo Pero como Sandía Siento que está Muy Llamativa Para mí Es un corte Totalmente Ochentero El cuello Esta es una talla XS Viene bastante Amplia El cuello Es tipo Cerradito Hasta arriba Con botones Se abrocha En la parte de atrás Tiene la manga Como Fruncidita Y también Tiene un fruncidito Aquí Un plisado En la parte Frontal Es cuadrada O sea Está ancha En la parte de abajo No sé Aún estoy pensando Si quedármela o no Porque Está como Que el color Muy intenso Para mí Y aparte No tengo el cuello Como tan largo Entonces Este tipo de cuellos Me acortan un poco El cuello Pero bueno No importa La pieza La verdad Viene súper bien Las costuras bien Ok La siguiente Es una blusa Morada No Negra Wow La vi muy Muy diferente Esta tiene un corte Muy curioso Lo estarán viendo En pantalla Los hombros Son descubiertos Y se abrocha O se amarra Como con unos Tirantitos Es una tela Tipo Imitando seda Es como Pues Algún poliéster Que imita Esta textura Está bonita Está diferente Es obviamente Como para invierno O para salir de noche Porque no sé No me veo vestida Con ella en la mañana Pero está linda La verdad Es que es un corte Como que quise experimentar Un poco Vienen las costuras Súper bien La tela es gruesa No es transparentosa Yo la pedí En una talla XS Entonces viene amplia Para que lo tomen En cuenta La siguiente Es esta blusita Color Como bugambilia Está súper bonita La verdad Me gustó bastante Tiene este tipo De escote Como que cuelga La tela Es como si fuera Pues seda O satín Así como Como sedosita Brillosita Muy bonita Tiene los tirantes En una tonalidad Azul marino La verdad Esta está Súper linda La pedí en una talla chica Me gustó Más tanto Como se ve Es un poco más Ceñida al cuerpo Está muy Muy linda El siguiente Es un pantalón Que tampoco estoy Muy acostumbrada A pedir este tipo De cortes Pero quiero animarme Más Está Hiper padre Es en un color Rosado Muy bonito Lo pedí en una talla Mediana Porque me daba miedo Que no me quedara Y me quedó Un poquito Como flojito De la cintura Pero Pues no importa Si me lo pondría Como quiera Es un corte Amplio O sea Como que Ancho La tela Es muy curiosa La verdad No sabría Describirles Como es O sea Es como una gabardina Pero No tan gruesa Y El cinturón Viene también Con hebilla Cuadradita Forrado De la misma tela El largo Me quedó Perfecto Tiene sus Pinzas En el frente Y los bolsillos Son totalmente Reales Lo que más Ame de este pantalón Es el tono El color Me encanta Los siguientes Son dos vestidos Este está Precioso No sé Qué estampado Es este Como de vaca O de salpicado No sé Es como Una tela Satín Supongo yo Las mangas Tienen Este Este corte Como Es una manga Tres cuartos Con Con un como Moñito Que puedes hacer tú El escote Es en V Es una talla Chica Me quedó Súper lindo Aunque este Si es un vestido Como muy Volátil O sea Como bastante Sueltito Tiene un Un zíper En un costado Pero trae su listón Como para hacer Un moñito En la cintura Y también Trae unas pinzitas En la parte Del busto Me quedó Súper bien Me gustó Bastante Nada más Que si me pondría Como un shortcito O algo Por debajo Porque no es Tan transparente Pero tampoco Es así Súper Súper Grueso Un vestido Súper Otoñal Es el siguiente Es este Vean nada más El print Que preciosura Es de manga larga Con el cuello Con tipo Olancito Al igual que En la manga Tiene como Tipo Olancito Como un Elastiquito Que forma esto Viene con botones La parte Del pecho En la parte De la cintura Tiene elástico Y es un vestido Largo Está muy bonito Me encantó La verdad Me gustó mucho La tela Obviamente También es una tela Más calurosa Es un poliéster Para otoño Invierno Les voy a decir Que lo pedí En una talla chica Me quedó perfecto Me lo imagino Con unas botas Súper bonito Me encantó El siguiente Es un vestido Que está muy bonita La tela El vestido El corte Los Los Acabados Es un vestido Cruzado Tiene De la misma tela Como un listón Es un Morado Viejo Precioso Es como Satinado Es largo Me encantó En la parte de abajo Tiene como sus solanes Está muy lindo El vestido Solamente que yo siento Que traigo una bata Entonces Lo pedí en una talla mediana Quizás Si lo hubiera pedido En talla chica Me hubiera quedado mejor No lo sé Pero No fue mi máximo Porque me siento Como que envuelta En una bata Sensual No sé si estoy loca Y es mi imaginación Pero el vestido Está muy lindo El siguiente Es una falda Me arriesgué Una vez más Porque sabemos Que este tipo De telas Que son Imitando piel De repente Se ven Bastante falsas Y de repente Se ven Muy bonitas Esta es una falda Midi Es una falda Invernal Los botones Son falsos Trae su zipper Por un lado Pues es Midi Que más les puedo decir Es una tela Gruesa En el interior Viene como Pues no es afelpada Pero si es como Suavecita No está nada Transparentosa Creo que Creo que se llega A ver linda Esta la tienes que planchar Ya sea al revés O le pones como una toalla Encima Y pasas la plancha Pero tengan mucho cuidado Porque la pueden quemar Esta La pedí en una talla mediana Y me quedo Un poquito Grande De la cintura Cosa Que siempre me pasa Pero Quizá una talla chica Me hubiera quedado mejor Y como muchos saben En Shein También venden Accesorios Y cositas De la casa Entonces se me ocurrió Pedir un kit De Pinceles De uñas Entonces Pedí Estos La verdad es que no son O sea Ay wow La calidad Espectacular Nope Pero están bien O sea Están bien Y sobre todo Para lo que yo los quiero Que no es como un uso Tan 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 constante Tan intenso Y solo para mí Vienen diferentes Como puntitas Y bueno En la cajita de descripción Les digo Voy a dejar el link Directo Para que Para que lo vean Me va a servir perfecto Por el contrario Pedí otro set Que eran tres puntas Este dije Ay me puede servir Espectacularmente Para el rabito Del delineado De gato Y me llegaron Dos rotos Y no los he podido Arreglar Así es Este si viene Un poquito más De peor calidad Pero son Unos pinceles Estas son las puntas Que se me rompieron Como ven Están súper Súper delgaditos Son para hacer Manicure O sea diseños De manicure Solamente Sobrevivió uno Y la punta Es así Como Microscópica También me pedí Estes stickers Que estaban ahí Me llamaron la atención Son como de constelaciones Ya saben que está súper de moda Como que todo lo de los horóscopos Y así Son stickers De Para hacer diseños de uñas Pero como Pues Como constelaciones Son en acabado Metálico Dorado Entonces Estas no las he probado Pero Luego les enseño Cuando Cuando me hagan Algún diseñito Y también Sheen Ya tiene una sección Que es de beauty O belleza Y me llamó la atención Entonces Me pedí Para probarlo En el canal Un lipstick Y una paleta De sombras En mi instagram Creo que Para este momento Ya le subí Un tutorial Con la paleta De sombras Y me quedé Impactada Y también El lipstick Bueno Vienen En esta cajita El lipstick Es este Este Aún no lo utilizo Es una tonalidad Rosada Muy bonita Es el 04 Y pues se ve bien No huele mal Casi no huele a nada Uh Que bonito color Ok Es ese tono Ahí está Si creen que sería Buena idea Mostrárselos En el canal Que hiciéramos un video Pues díganme Si no vayan a mi instagram Para que puedan ver El tutorial Con esta paleta Esta es la que pedí Es la 02 Y Las tonalidades Se ven así Es que por las luces Se ven como que más Más claritas Ahí creo que se aprecian bien Se ven bastante Bonitas He estado haciendo pruebas Con ellas No sé si les interesa Ver como que reseña De esto o no A mi me llamó la atención Porque se ven lindas Y son de Un costo económico Tienen varias texturas Unas como más Tipo glitter Otras más satinadas Otras con otro tipo De glitter Como no tan chunky Y unas mate Trae espejo Súper bien La paleta El O sea El empaque es como De un acrílico Muy De buena calidad La verdad O sea Comparado con Algunas otras marcas Este se siente Bastante bien Y bueno Creo que ya no se me olvida Nada de lo que pedí En este haul Espero Como siempre voy a estar Respondiendo a los comentarios Por si tienen alguna duda O algo así Les dejo El código de descuento Y también los links A cada una de las prendas Ya les estuve diciendo Las tallas Entonces Para que los chequen También no se olviden De seguirme en Instagram De repente Obvio Todo mi guardarropa Ahora es de Shein Entonces todos los días Traigo ropa de Shein Y les estoy mostrando Como la combino Y todo el show Si me quieren Seguir por allá Y bueno Les mando Un millón de besos Que tengan un hermoso día Y nos vemos muy pronto En un próximo video Bye Bye